Yo ya no sé qué es peor, la política o el narco. Disculpen, para todos los políticos no todos son malos. Pero ya no sé qué es más malo, la política o el narco. Es que tú conociste ese mundo también, ¿no? Es que están relacionados. ¿Hasta el día de hoy crees? Yo creo que sí. Cuando yo venía de regreso de Texas a México, me dice un agente estadounidense, de la ICI. Nosotros no acabamos con el narcotráfico porque no nos conviene. ¿Qué te dice eso? Que ellos también quieren que sigan narcotráfico. ¿Qué entiendo yo? ¿Que son los mismos? Sí, nada más que aquí en México se ponen los muertos, ¿no? Ah, sí. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos tiene que buscar un culpable y su vecino más cercano es México. Y es el culpable. Bueno, por aquí pasa el tráfico, ¿no? Pero es el culpable, total. No, no, es una... Sí, claro. Es responsabilidad compartida, sin duda. Sin duda. Compartida de un país, de otro, y del que llega y el que sigue, y de muchos países. Es más, el narcotráfico existe en todos los países, donde no existe. Pero nunca se me va a olvidar ese... Cuando él me dijo, si nosotros quisiéramos, eso ya se hubiera terminado. Nosotros se hubiéramos sacado, pero no nos conviene. Sí, pues porque hay un negocio multimillonario, ¿no? Y donde ellos también llevan su parte. Sí. Eso tú lo sabes muy bien. Eso lo sabes muy bien. Sí, claro. Lo sé muy bien. ¿Y crees que todos son corruptibles? ¿Que todas las personas son corruptibles? ¿O te tocó gente...? Sí. Que decía... No. Sí. Muy pocos, pero sí lo sabe. Sí conocí gente que decía, yo no. Yo no entro, yo no comparto. Yo soy... Yo creo en mi país, yo creo en mis convicciones, en mis ideales, y estoy en contra de esto. Sí, sí conocí. Son pocos, dices, ¿no? Ahora, ¿qué les pasa a esos que no quieren colaborar? Porque de pronto aquí se habla mucho de... O le entras o te mato, ¿no? Y si entras, no sales. Al menos no sales vivo, ¿no? No, 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 no te niego que sí ha habido ocasiones en que sí les han hablado así, que les dicen, o entras, o entras. O te mato a ti o a tu familia. Sí ha habido ocasiones. Pero no todas... Pero eso es cuando es gente muy drástica, demasiado drástica, muy radical. Pero hay gente que es buena, que te lo dice... Les pueden preguntar, ¿quieres? ¿No quieres? Te respeto. En todo hay gente buena, en todo hay gente aferrada o insistente, pero no siempre es así, ¿eh? Yo siempre digo que nadie es ni todo bueno ni todo malo, ¿no? Ni todo es blanco, ni todo es negro. Pero estamos hablando de un mundo terrible y que le ha hecho un daño terrible a este país, que lo tiene ensangrentado, dolorido, violentado, ¿no? Entonces, de pronto, si tú me dices, hay gente buena en ese mundo, no puedes. Ser bueno. Te lo prometo que sí. Créeme, lo que sí, hay gente buena, muy buena, de verdad. Yo no te digo que todos sean buenos, pero también hay gente mala, pero también en la política. No me digas que todos son buenos. Yo no digo que no, yo no digo que no, pero... En todos los ámbitos hay gente buena y hay gente mala. Y hay gente mala. En todos los ámbitos. Pero dentro del mundo, es un bajo mundo del narco. Del narco. ¿Pueden ser buenos? No, ¿cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son los valores, Sandra? El principio, ¿cuáles son? ¿Qué te hace bueno después de matar a alguien? O después de enfrentarte a alguien. Bueno, ¿manda matar? Tampoco. Yo he conocido gente que nunca ha matado y nunca ha mandado matar. ¿Puedes decir quién es? Mi madre, mi padre. Sí he conocido gente que no ha mandado... Amigos de mis padres que nunca mandaron matar a nadie. Que nunca obligaron a nadie. Y que se dedicaban a... Sí, pero sin hacer daño a nadie. Hay gente que dice, yo no le hago daño a nadie. A mí no me interesa pelear, no me interesa matar. Yo únicamente quiero trabajar como un negocio, como un comercio. ¿Ilegal? Ilegal, pero comercio. Tu madre, ahora que hablas de tu madre, por ejemplo, ¿cómo era su personalidad? Una mujer que también se dedicaba a esto. ¿Cómo era? ¿Amorosa, cariño? No me lo puedes creer. No me lo puedes creer, pero... Es el ser humano que más se ha admirado en esta vida. Una mujer tan noble, con un corazón tan bonito, y no te lo digo porque sea mi madre. Todo el mundo lo dice, toda la gente que lo conoció. Era una mujer que... aunque tenía dinero, le gustaba... hacer tamales, hacer comida, hacer quesos, hacer las cosas del rancho donde ella aprendió, porque ella nació en un rancho. Y ella viene de un rancho de Sinaloa. Y... seguía siendo esa mujer humilde, que nunca la cambió el dinero, que agarraba a un niño y le hacía una caricia, que a una persona que necesitara algo se lo daba, que ayudó a mucha gente, que llegaba a su rancho casa por casa, saludando, llevando regalos, que toda la gente la quería. ¿No es ser buena persona? Su dinero es producto de un dinero mal habido, ilegal. ¿Me explico? ¿Me explico? Me entiendo a lo que tú te refieres, porque lo mismo... Y te entiendo a los chapos y lo mismo, dicen, no, que llegaba con miles de regalos, que hizo hasta carreteras, que no hace el gobierno. ¿Sabes? Un tipo generoso, pero su dinero es producto... Me estás tocando un tema que dices, bueno, su dinero venía del narco, sí. Pero otra vez, voy a volver a lo mismo. ¿Y los políticos? Que agarran dinero que viene del narco y que viven bien y que andan en buenos carros y que viven de lujo. ¿No es lo mismo? ¿No viene de donde mismo? Sí. Yo no digo que no. Igual es dinero mal habido. Dice un dicho, tanto mata el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Sí. ¿Quién es culpable? Todos. Todos. Yo no digo... Su dinero es producto de un dinero mal habido, ilegal. ¿Me explico? Me explico. Entiendo a lo que tú te refieres, porque lo mismo... Y te entienden. Diciendo lo chapo y lo mismo dicen, no, que llegaba con miles de regalos, que hizo hasta carreteras, que no hace el gobierno. ¿Sabes? Un tipo generoso, pero su dinero es producto. ¿Me está tocando un tema que dices, bueno, su dinero venía del narco, sí. Pero otra vez, voy a volver a lo mismo. y los políticos que agarran dinero que viene del narco y que viven bien y que andan en buenos carros y que viven de lujo, ¿no es lo mismo? ¿No viene de donde mismo? Sí. Yo no digo que no. Igual es dinero mal habido. Dice un dicho, tanto mata el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Sí. ¿Quién es culpable? Todos. Todos. Yo no digo que no. O sea, si tú me dices, este político recibió dinero, a este político yo le di dinero, a este político... ¿Sabes? Igual, de corruptos, este... Que están... ¿Qué viene? Que están permitiendo... ¿Qué viene de un dinero? Mal habido, producto de la sangre y de víctimas de tantos mexicanos, ¿no? Sí. Sin duda, yo en eso... Esa te la doy. Hablando de tu madre, no alcanzaste a verla, ¿verdad? No. Bueno, sí. La alcancé a mirar dos veces después de que regresé de Miami, en dos ocasiones solamente la miré y fue muy triste porque... Fue a visitarte. Sí. Cuando llegué. Cuando yo llego de... Cuando yo regreso de Miami, ella va en dos ocasiones a... a Tepic. A mí me llevan a Tepic. Ella solamente dos ocasiones la miré. Fue muy triste verla, muy hinchada del cáncer, sin cabello. En silla de ruedas. No podía caminar. Una mujer tan fuerte... Que para mí era tan grande, era así como un ídolo. Verla así me destrozó mucho. La miré dos veces y no la volví a ver. ¿Y cómo te despediste de ella en alguna de esas veces? ¿Cómo te enteras de su muerte? Estaba yo en mi... en mi estancia y me llaman a... a una... a una llamada extraordinaria. Cuando te dicen llamada extraordinaria, tienes una llamada cada 15 días, cada 20 días. Pero te llaman llamada extraordinaria es porque algo está sucediendo. me asusté mucho porque pensé... algo pasó. ¿En quién pensaste? ¿En tu hijo? En mi hijo y en mi mamá. En ellos dos nada más. Únicamente en ellos dos. O mi hijo o mi mamá. Y por supuesto que más en mi mamá porque sabía que estaba enferma. Pero yo no creí que le quedara tan poco tiempo. Yo no creí que llegando solamente dos veces la iba a mirar y ya... yo nunca creí que tan poco tiempo. Ella me decía que estaba en tratamiento, que estaba bien, que los doctores le decían que estaba bien, que... que... que iba a ser... que todavía tenía tiempo de vida, que estaba luchando por curarse. Y me hablan... A una llamada extraordinaria salgo, pero me extraño mucho ver a la psicóloga, a la... a... a las jefas de grupo, pero sobre todo a la psicóloga. Dije, ¿por qué viene la psicóloga? Desde ahí empezó mi corazón que se me quería salir y... y empecé a sentir que me desvanecía. No sé, es algo que es algo horrible que no te puedes explicar ese sentimiento de... que ya estás sintiendo el dolor antes de... antes de enterarte. ¿Quién te llamó? Pero ya te lo imaginas. Una hermana. Una hermana. Me pasaron el teléfono y ya me dice mi hermana que se acababa de ir mi madre. el amor de mi vida. Pero... son ciclos, ¿no? Y todos tenemos que... se nos adelanta. A ver, una mujer que se supo siempre como tú que había dos destinos, ¿no? O la cárcel o la muerte. que le matan a dos parejas sentimentales. Los dos, ¿te casaste con los dos dos veces? Que asesinan a un hermano tuyo también. También. ¿Cómo vives la muerte de alguien tan querido? ¿Cómo o te acostumbras o sabes qué va a pasar o si estás viviendo con todo eso? No te acostumbras. Cuando menos yo, no me acostumbré. Mi primer esposo lo matan cuando yo tengo 26 años con un niño de un año siete meses y sentí el dolor más horrible del mundo. Pensé que nunca volví a hacer. Dije, ya me pasó una vez, no me vuelve a pasar. Yo creí que no me iba a volver a pasar nunca y que aparte no iba a volver a sentir un dolor tan fuerte. Pasa el tiempo, pues no me caso, pasan cinco años para conocer a la otra persona. Cinco años viví con él. Cuando lo matan a él también, porque también a él lo matan en Sonora. No, Adela. me sentí peor que el primero. Dije, ¿cómo puede ser posible que me esté volviendo a pasar esto? ¿Qué hice? Pero, ¿cómo que qué hiciste? ¿Qué hice? Pues, vivir en ese mundo, enamorarte de este tipo de hombres que se dedican a eso. ¿Por qué lo ves tan malo? Porque matan, porque hay víctimas inocentes por todo esto. ¿Tú sabes que el gobierno también mata? Yo veo mal, a ver, es que tú quieres justificar, no quiero justificar, tú quieres justificar, poniéndome ejemplos, algo que es injustificable. A ver, Sandra. No quiero justificar, únicamente te estoy diciendo. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué quiero? Y que ojalá que todos los que matan y todos los... No quiero justificar y te lo juro que no estoy a favor del narcotráfico y mucho menos de la violencia, ¿eh? Mucho menos de la violencia porque si alguien ha sufrido, soy yo. Perder dos personas, perder un hermano. Que te secuestren a un hijo. Que me secuestren a un hijo. Y no me lo secuestraron porque yo debiera algo, porque yo hiciera algo. ¿Sabes por qué me lo secuestraron? Porque tenía dos maridos que me habían dejado dinero y sabían que tenía dinero y por eso me lo secuestraron. ¿Te parece justo? Bueno, como les ha pasado a tantas otras personas, Exacto. Sin hacer nada, te vienen a hacer un daño y no tanto a mí, al niño. ¿Agarraron a los secuestradores? No. Nunca. ¿Tú sabías quiénes eran? ¿Y qué hiciste? ¿Te vengaste? No. Cuando yo me entero... O sea, una mujer con el carácter tuyo... No, no quiero decir que soy mala, pero no me dieron una oportunidad. Ay, hijos. Yo creo que, yo creo que cualquier, cualquier este, madre o padre, si te tocan un hijo, reaccionas, no sé, es que realmente reaccionar solo lo vas a saber en el momento... Que te ocurre. Que te ocurren las cosas. Sí, sí. No puedes decirlo antes. ¿Quién ha sido el más grande amor de tu vida, Sandra? Fíjate que fue un señor de Sonora, él fue comandante de PGR y después se salió de PGR. Se pasó al narco del otro lado. Y se quedó... Pues que te digo que son los mismos. Tus dos, tus dos parejas también a las que mataron, se pasaron del otro lado. Sí. Es que vuelvo y te digo que son los mismos. Nada más que unos traen, traen una aportación de una credencial y los otros no. Pero son los mismos. No me lo crees. Les llama la atención el dinero. Nada más que unos trabajan con Charola y los otros no. Bueno, háblame de este hombre del que te enamoraste. Ah, bueno. Él, cuando yo quedo viuda, él era... La segunda vez. La primera vez. La primera vez. Conozco a los cinco años a esta persona y él era comandante de PGR. Una persona... De Sonora. Muy linda persona, un hombre muy atento, muy cariñoso, como una persona que se preocupó mucho por mi hijo y por mí. Con eso yo quedé encantada, Adela. El que te quieran a tus hijos y te los cuiden. Sí. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? No era... En realidad, yo no sé... Yo lo miré como un agente del gobierno. para que veas que... Así lo conociste. Así lo conocí y para que veas que dices es que eliges puro narco. No, yo elegí un policía que iba a... contra los narcos. ¿Ya ves? Que yo quería un policía que fuera contra los narcos. ¿Iba a tener que ir contra ti? Pues... ¡Older, imagínate! Por mí se cambió. Por ti se cambió. Pues claro. Pero... Era un gran hombre, una gran persona, de verdad. Un... Un... Muy buena... Yo nunca... Imagínate que en cinco años que vivimos yo nunca tuve un pleito con él. Qué bonito. Pues claro. ¿Y qué pasó? ¿Terminaron? No, lo mataron. También a él. Fíjate que él estaba en el FEATS, primera era PGR, después se convirtió en FEATS, ya ves que... Fiscalía Especialista. Les cambian a... Son las mismas agencias, nomás les cambian del nombre, pero es lo mismo, la misma gente y las mismas costumbres y las mismas ideas. Él estaba en el FEATS cuando le sacan un... un... un periodical, pasó algo y lo relacionan con un personaje y le empiezan a hacer la vida imposible y dice, mejor me voy antes de que me corran, yo solo me voy y me quedo acá. Y eso fue lo que pasó. pero yo no lo elegí siendo narco. Está bien, ya entendí. Ya diste que sí, quise elegir... Y entonces dijo, me quedo aquí y lo mató algún adversario del narco. Lo mató... para quien él trabajaba porque le debía mucho dinero entonces para no pagarle mejor lo mató. Hijo, ese mundo, ¿qué te deja? Mucho dolor, mucha tristeza. ¿Y estás ya alejada de ese mundo o sigues teniendo...? Dila... ¿La verdad? Dila lo que puedas decir de la verdad porque yo entiendo que no vas a venir a decir, no, yo sigo operando y la chica... No, no voy a decir, ay, yo sigo así. Te van a detener saliendo de aquí. Exacto, exacto. Fíjate que de verdad yo quiero estar tranquila. Mi hijo ya está grande, no quiero volver a separarme de él. Mi familia viene a Culiacán, pocas veces voy porque mis padres están sepultados allá. pero... pero... es que no sé cómo explicarte. No reniego, no los repudio, no estoy en contra de ellos, los admiro porque sí te digo que hay gente buena, pero trato de... de hacer otras cosas. Ahorita busco... meterme en... me gusta mucho también, aparte del periodismo, me gusta mucho bienes raíces. Me encanta decorar. Tienes un chingo de propiedades. Me encanta decorar casas, arreglar... de hecho, ahorita ando arreglando casas, mira. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con el gusto del narco, que es muy exótico? No, 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 con el gusto de lo bonito, de la elegancia. Ok, ok. No, 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 esas cosas exóticas y... no, no, no. Muy excéntricas y muy llamativas. Me gusta la elegancia, me gusta lo sobrio, me gusta lo bonito. Digo, siempre me ha gustado la elegancia y lo sobrio. Yo realmente me crie en Tijuana y no estoy acostumbrada a los costumbres de... ¿Por qué se movieron de ciudades tu familia? Mis padres se van a la frontera porque mi papá se va de bracero a trabajar a Estados Unidos. Él se hace inmigrante y todos sus hermanos, toda su familia se hacen inmigrantes y se van a trabajar al campo a Estados Unidos. Tú naciste en Tijuana. Sí. Y luego regresan y ¿qué pasa? Empieza a dedicarse al campo, pero... Ahí sí, sí, no te lo puedo contestar. No, porque no quieras. Es que ahí me la perdí porque como estaba chiquita ya no supe. Bueno, pero se movían y empiezan a dedicarse a estas actividades, ¿no? Sí. Ok. Y este... ¿Cuándo? No sé cuántos años tenía. Lo que sí recuerdo que cuando yo tenía seis años que ya iba a la primaria, a la primaria, ya teníamos chofer, ya teníamos una casa grandísima con alberca. Es que es dinero rápido, ¿no? A veces y a veces no. Ok. Pero es que también antes era diferente. Antes eran muy poquitas personas y no era tan difícil. Ahora está muy difícil y ahora ya todo el mundo quiere ser narco. ¿Sí? Todos. Yo me quedé impresionada de ver cuánta gente que yo creía que eran empresarios, que eran gente bien, que eran... no, son narcos y tienen su disfraz de empresarios. Pero les gusta, ¿por qué? Si no vivieron ahí. A uno le tocó vivir ahí, crecer ahí, pero a los que no les tocaron, ¿por qué buscan eso? Por el dinero rápido, por el dinero fácil, ¿no? Por el poder. Tú te sentías... Bueno, me dices, era una niña y ya teníamos chofer y la casa y esto. Luego aprendes a usar armas, ¿no? Te voy a decir por qué aprendí a usar armas. Me gusta mucho tirar. Mi papá tenía un rancho en Sinaloa y cuando nos llevaban al rancho nos prestaban una escopeta y poníamos botellas para el tiro blanco y entre todos los primos era como una competencia a ver quién le pagaba a las botellas. Ahí es donde a mí me nace el gusto por tirar, por las armas.